No, se requiere la reforma constitucional. ¿Tampoco se puede basar el número de legisladores? No, se requiere la reforma constitucional. ¿Políticamente qué significa que el presidente haya dicho que tiene un plan B, que la reforma electoral original está muerta? Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similar a la reforma eléctrica porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. Creo que podría modificarse la ley de medios de impugnación o la ley electoral porque esas no requieren mayoría calificada. No se puede, es como lo de las reformas en materia de seguridad pública que sigue subyúdice el tema en la Corte y que en este caso no se podría modificar la integración de la Cámara, los principios de representación proporcional y mayoría relativa, la composición del INE sin la modificación. Podrían hacerse modificaciones secundarias, pero no fundamentales.